Bueno, lo que se va a encontrar cuando agarre, bueno, cuando pille mi cómic El meteorito somos nosotros, es una explicación de lo que está pasando en el planeta con respecto al cambio climático y a la crisis climática, pero qué es lo que dicen exactamente los científicos y los expertos, qué va a pasar y cómo se podría frenar, pero contado con humor, porque como las noticias malas siempre es mejor darlas con humor, y yo sí que creo que esto se puede frenar, lo que pasa es que tenemos que ser todos conscientes de que hay que hacer un sacrificio y para eso hay que entender el problema, y para entenderlo es mejor siempre con una sonrisa que con una lágrima. Yo creo que sí, yo creo que el humor es un poco eso, que es una forma de ver la realidad, que lo que hace es desdramatizarla, entonces tú puedes agarrar el drama más grande del mundo que si lo cuentas con un poco de humor posiblemente lo afrontes de mejor manera. Muchas veces el humor sirve para eso, para ver los grandes problemas, quitarles un poco de peso, de hierro, y poder decir, bueno, tampoco es para tanto, oye, vamos a mirarlo de frente y vamos a solucionarlo, porque a veces los dramas nos agobian tanto que al final nos nublamos y no nos damos cuenta que al final sí que pueden tener solución. En este caso es la primera vez que trabajo todo con el iPad, con el Procreate, siempre había trabajado, bueno, hace muchos años en el jueves lo hacía con Freehand Illustrator o Photoshop, antes y después hacía todo a mano, por ejemplo, en mis libros anteriores, La ballena tatuada está hecho todo con Poscas, con Rotubus Poscas, y el Disparen al humorista, el anterior, está con Poscas también, y con Paintel, que es pincel de tinta, pero en este quería probar el Procreate y entonces me lo hice todo con el Procreate, con el iPad, y la verdad que me lo pasé muy bien también. Sí, 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 estuve mirando un montón, porque claro, al principio cuando tú tienes que explicar cosas como cómo ha sido la evolución del planeta Tierra y de su atmósfera a lo largo de toda la historia del planeta, para llegar hasta ahora, y por qué ahora es como es, y por qué ahora si tiramos tanto CO2 se puede cambiar, como cambió en el pasado, porque por otros procesos naturales hubo más CO2 en la atmósfera, y qué puede provocar eso, claro, si yo lo explicaba, todo con mucho texto, era muy aburrido para contarlo, pero cómo dibujarlo, entonces claro, me estuve fijando muchísimo en manuales y revistas de ciencia, cómo hacían las infografías, y entonces me basé mucho en infografías, pero dándole una vuelta con un punto más cómic y más humor gráfico, ¿no? No, claro.